Saludos mis amigas y amigos, yo soy Franklin Núñez, en este que es su espacio favorito de esta hora, el cual le llega gracias al Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales IDOPRIL, institución que promueve un modelo de gestión de riesgos encaminado a garantizar la prevención de los accidentes de trabajo y detención temprana de las enfermedades en base a la promoción de espacios de trabajo saludables. IDOPRIL, bajo la dirección ejecutiva del doctor Fausto López Solís. También llegamos gracias a agentes de Cambios Riesgos y Asociados. En Riesgos y Asociados compramos y vendemos todo tipo de monedas extranjeras, como son dólares, euros, libras, esterlinas, dólares canadienses, entre otros. Estamos ubicados en la calle Juana Salditopa, número 173 del barrio Mejoramiento Social. Y es que en Riesgos y Asociados su dinero está garantizado. Teléfono 809-686-6431. También está con nosotros Trópicos Dry Clean. En Trópicos Dry Clean somos lavandería, satrería, tenemos servicios a domicilio. Además, somos especialistas en tratar manchas, corchas, edredones, repetidos de novia. Ahora, Trópicos Dry Clean, está ubicado en la calle Gonzalo Álvarez, número 2, esquina de Autolpiñeiro. Estoy detrás de Malecón Center. Recuerden nuestros teléfonos, 809-687-4055. Estamos también en el 809-882-5818. Trópicos Dry Clean. Recuerde usted que al lado está Trópicos Boutique. Todo lo que usted necesita para el buen vestir lo consigue en Trópicos Boutique. Camisas, chacabanas, chaquetas, pantalones, polo shirts, zapatos, tenis, ropa interior, en fin. Todo lo que usted necesite para el buen vestir lo consigue en Trópicos Boutique. Y a usted joven que me escuche y que tiene ese gran sueño, ese deseo de ser pelotero, de llegar a las grandes ligas, recuerda que ya abrió sus puertas Marlin Oro Academy. El lugar donde no solamente formamos buenos peloteros, sino mejores ciudadanos. Recuerde usted que estamos ubicados en Consuelo, San Pedro de Macorís. Nuestro teléfono, 809-879-40902. Es importante que sepa que aquí no exigimos un solo centavo. Simplemente te exigimos disciplina y talento. Marlin Oro Academy. Colinas de Mina. Colinas de Mina es un paraíso terrenal cerca de la capital. Tenemos solares desde mil metros en adelante para que puedas construir la villa de tus sueños. Este proyecto cuenta con casa club, piscina para niños y adultos, río natural, dos gasevos, amplios parqueos, jardines y áreas verdes. Tenemos seguridad las 24 horas del día. Además, tenemos financiamientos disponibles. Teléfonos, 809-567-0818. Recuerda que estamos a 25 minutos de la capital. Estamos próximos a Pilla, Altagracia. Rufo Restaurán con el mejor sabor de la comida criolla. Rufo Restaurán. Está ubicado en la avenida 27 de Febrero, esquina Milboira de Moya, número 343, segundo nivel. Esto es en la antigua esquina de Tejas. Rufo Restaurán. Rufo Restaurán. Bien, señores, miren, hay muchas informaciones importantes que resaltar, pero quiero iniciar hablando de lo que fue ese bonito acto ayer en el Palacio Nacional, donde el presidente de la República, Luis Abinader, hizo entrega de los recursos o el incentivo que había prometido a los atletas que ganaran medallas. Bueno, pues ayer destacar que la atleta Marileiri Paulino, pues se llevó casi 10 millones de pesos, porque recuerden ustedes que ella ganó medalla individual en los 400 metros planos, también fue parte de la cuarteta 4 por 400. Entonces, Zacarías Bonaz se llevó 8 millones. Él ganó plata en pesas, mientras que Crismeiro y Paulino se llevó 6, porque ella ganó bronce en pesas. Y el equipo de béisbol. Bonito acto. Bueno, esto definitivamente hay que resaltarlo. Hubo algo que yo no estoy del todo de acuerdo. Fue una declaración que emitió mi buen amigo, el ministro de Deporte, Francisco Camacho, donde él dice que esas medallas, o sea, que Luis Abinader hizo récord, porque fue más o menos lo que quiso decir, por el hecho de que se ganaron más medallas en estos juegos que todas las que se habían ganado anteriormente. Y hay que ser justo, señores, cuando se llega a esta etapa de los Juegos Olímpicos, se está concluyendo un ciclo olímpico. ¿Qué pasa? Estos atletas, el gobierno, Luis Abinader apenas cumplió un año recientemente en el poder, de manera que esos atletas no se formaron en su gestión. Claro está, hay que reconocer también que el gobierno hizo un gran esfuerzo y el propio Francisco Camacho, a través del Ministerio de Deporte, pues hizo algo muy importante y fue que hizo posible que los recursos llegaran con un buen tiempo de antelación. Eso hay que reconocerlo. Ahora, decir que esas medallas se consiguieron exclusivamente a partir de que yo te gobierno, no. Creo que no, hay que ser justo. O sea, aquí esto es un éxito compartido. Claro, no estamos para eso. Pero es importante aclarar las cosas, porque si no, eso se queda así y la gente entonces crece con eso. Y así es que se crean las leyendas urbanas. De manera que, importante el aporte que hizo el gobierno. Y miren, algo trascendental ocurrió ayer, y fue el anuncio hecho por el Ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, de que todos los atletas que participaron y no tengan vivienda, serán incluidos en el programa Vivienda Feliz, que lleva a cabo ese ministerio. Oye, esto es algo muy importante, porque si de algo se quejan con frecuencia los atletas, es precisamente de esto, de que no tienen casa. Bueno, escuchamos un bocheador. Y eso ha sido una constante. Yo pienso que con eso se resuelve un gran problema, ¿verdad?, para los atletas dominicanos. Y qué bueno, yo felicito de todo corazón al Presidente Luis Abinader y al Ministro Lisandro Macarrulla. Yo creo que esto es algo importante. Así como en otras ocasiones hemos resaltado la importancia, por ejemplo, del programa Parni, que se creó en el año 1996, con Felipe el Yey Payano a la cabeza, tenemos que resaltar eso también, como un punto muy importante en el deporte dominicano. Como también reconocer la labor que hiciera Cristóbal Marte, ¿verdad?, cuando fue Ministro de Deportes en el año 1993, que dotó de vivienda a todos los medallistas de los Juegos Centroamericanos del Caribe de Ponce. Yo pienso que hay que ser justo y reconocer lo que tiene cada quien. El deporte dominicano ha avanzado un mundo. Desde los 90 hacia acá, el deporte dominicano ha ido avanzando. Y eso, todos los gobiernos que han pasado de allá hacia acá, tienen su cuota. Ellos han hecho un aporte. Entonces, nada, eso es lo importante, que el deporte dominicano está creciendo. Felicidades a los atletas y nuestro reconocimiento al gobierno que cumplió con lo que había prometido. Miren qué lamentable, Freddy Peralta, el lanzador dominicano que pertenece al conjunto de cerveceros de Milwaukee, va a la lista lesionado por 10 días, tiene inflamación en el hombro de lanzar. Caramba, y a este muchacho, esto le llega en un momento que es una actuación extraordinaria. De hecho, él debe ser, en este momento debe ser uno de los candidatos al premio Sayon. Ojalá que no sea de gravedad, que esto no se extienda y que él pueda continuar con esa excelente labor que ha estado desarrollando con el conjunto de los cerveceros de Milwaukee hasta el momento. En otro orden, bueno, se regó LeBron James, ¿y de qué manera? Él se puso guapito porque ESPN hizo una encuesta, ¿verdad? Y no lo incluyen a él entre los mejores jugadores de la actualidad. A juicio de esa encuesta, los mejores jugadores son Yain Antetokounmpo y Kevin Durant. No está lejos de la realidad. Ahora, yo creo que es difícil tú hacer una encuesta, por ejemplo, entre cinco jugadores y no incluiría a LeBron James, independientemente de los años. Pero miren esto, oiga lo que hizo LeBron. Respondió de manera sarcástica a través de un tuit, diciendo que estaba acabado como jugador. Luego envió un tuit por separado a los 50 millones de sus seguidores en Twitter, anunciando que lo usaría como combustible para la próxima temporada. Oye, pero yo creo que LeBron está por encima de eso. Yo entiendo que sí, que él sigue siendo uno de los mejores jugadores de la actualidad, pero debe colocarse por encima de eso. Miren, finalmente, recuerden ustedes que mañana es la pelea de Manny Pacquiao. Independientemente del resultado, que la mayoría entiende que va a ser favorable a favor de Pacquiao, yo lo entiendo también. Voy a reiterar lo que dije. Yo quisiera que mañana sea su última pelea y que él se retire por todo lo alto, porque este señor va a ser presidente de Filipinas. Entonces, sería bueno que esa sea la imagen que él vende en lo adelante en su campaña, una imagen ganadora, ¿verdad? Que él se despida ganando. Así es que esperemos a ver qué pasa con Mr. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao.